Gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados, autoridades, invitados, ciudadanía toda. Señor candidato Pedro Antonio Sánchez, durante los últimos años hemos asistido a un proceso gradual de deterioro de nuestras instituciones, la falta de confianza del ciudadano en la capacidad de las instituciones para dar respuesta a sus problemas ha aumentado en la misma proporción en que ha ido disminuyendo el sentimiento general de respeto y estima hacia las mismas. Estas palabras no son mías. Cito literalmente a Valcárcel en su discurso de investidura del año 1995. Veinte años después seguimos donde estábamos, señor Sánchez, pues Valcárcel continuó profundizando en lo que denominó el proceso general de deterioro de nuestras instituciones. Seguimos igual que entonces o bastante peor que hace veinte años después de mayorías absolutas del Partido Popular. Hace falta algo más que ocurrencias y palabras ingeniosas a la hora de diseñar políticas a la altura de los cambios profundos que esta región necesita. Sinceramente, señor Sánchez, a usted escucharle en su discurso de ayer me ha recordado ese mismo estilo grandilocuente de Valcárcel de hace dos décadas. Aunque pretenda esconderlo, ha heredado sus formas, además de los derechos de transmisión política, para persistir en la secular continuidad de las políticas alejadas de los problemas de la ciudadanía. En la senda de la regeneración democrática y el incremento de la participación ciudadana, ya entonces el señor Valcárcel prometió cosas que usted anunciaba ayer, cosas que particularmente evitó citar, como la reforma de la ley electoral. Le invitamos a usted y a su partido a que se sumen a nuestra propuesta y terminen de cumplir con la primera promesa incumplida por parte de su predecesor. Señor Sánchez, su discurso demuestra que le ha dedicado tanto tiempo, energía y entrega a garantizarse la herencia del señor Valcárcel que no ha caído en cuenta en un detalle fundamental, y es que en 20 años la sociedad murciana ha cambiado profundamente. Me imagino que habrá ido usted a Heráclito, seguro que sí, al menos en sus años de estudiante. Para los que se meten en los mismos ríos, otras y otras aguas corren. Esta frase, dicha hace muchos siglos, diagnostica perfectamente el problema que usted y los suyos tienen en la actualidad. Queriéndose bañar en los mismos ríos de la herencia, de repente descubren que otras aguas corren. La sociedad, señor Sánchez, ha cambiado. La sociedad murciana está exigiendo un cambio de rumbo. Ya no soporta más corrupción, ni más recortes, ni más desempleo, ni más desatenciones y falta de cuidado por parte de las Administraciones públicas con una ciudadanía que ha sufrido tanto, que ha sufrido tanto especialmente cuando se ha tratado de gestionar cuestiones tan sensibles como la ayuda a la dependencia, una renta básica, una ayuda de comedor para sus hijos o ante el drama de un desahucio hipotecario sin alternativa habitacional. Señor Sánchez, la región de Murcia ha sido la segunda región donde más han crecido las familias desahuciadas. En el año 2014, casi 3.000 familias en 365 días, ocho familias al día. Y usted estaba ya en el Consejo de Gobierno de esta comunidad autónoma, por lo que le consideramos cómplice de esta falta de piel y de sensibilidad con la gente que más ha sufrido. Señor Sánchez, mientras usted y yo estamos aquí hoy, 25 murcianos y murcianos están siendo expulsados de sus casas y casi siempre sin mediación alguna por parte de las Administraciones públicas de la comunidad autónoma. ¿Dónde ha estado el último año? Para que su discurso hubiera resultado creíble, debería haber empezado primero por pedir perdón, por pedir perdón por todo el sufrimiento que ha causado a las víctimas de los desahucios. Y, señoras y señores, diputados y diputadas no lo hizo ayer. Esta región ha cambiado y su realidad ha fluido como las aguas de un río, desde las cifras del paro a las cifras de la pobreza, desde el cierre de las empresas al endeudamiento de los autónomos, hasta la emigración de nuestros mejores talentos, desde el aumento de las listas de espera en la asistencia sanitaria hasta el inquistado fracaso escolar del que usted también es bastante responsable. La prueba evidente de cierta propensión a no captar la fluidez y el cambio social es el anuncio que han hecho hace unos días de que van a celebrar una conferencia política en el Partido Popular para interpretar qué ha pasado el pasado 24 de mayo, cuando usted celebró la mayor catástrofe electoral en el conjunto del Estado español, junto a la comunidad valenciana. Necesitan saber lo que ha ocurrido. Yo les voy a ayudar a entenderlo. Está aumentando la gente que no puede ya soportar la herencia de paro y la falta de expectativas creadas por el Gobierno de Valcárcel, por el Gobierno de Rajoy y que usted, del que usted es heredero. Es muy fácil entender lo que pasó el 24 de mayo. Basta con observar atentamente la realidad. Habla por sí sola una geografía regional de miles de casas y urbanizaciones vacías. Habla por sí sola una geografía regional de obras públicas ruinosas o a medio de construir con goteras por todas partes. Hace 33 años, en su discurso de investidura, el señor Hernández Ross dijo que en la región de Murcia, desde época romana, no se había construido nada. No se imaginaba que, apenas tres décadas después, nuestro paisaje se lleva a llenar de ruinosas infraestructuras inacabadas, inútiles e inservibles que nos han llevado a la bancarrota como comunidad. Autovías sin terminar y que terminan en bancales, desaladoras que no producen agua, aeropuertos en los que no aterrizan aviones y auditorios sin butacas y vacíos, sin terminar. Ese es nuestro paisaje regional. Y en esta ceremonia de lo absurdo a la que hemos asistido en la última década, de las necesarias infraestructuras, de aquellas que eran imprescindibles desde hace 40 años, promesas y más promesas. Ha vuelto usted a prometer, como el señor Valcárcel, hace 20 años, la electrificación de las vías férreas, la variante de Camarillas, el soterramiento cosa que ya sabemos que el Ministerio de Fomento no tiene ninguna intención de hacer. Y lo mismo ocurre con el corredor del Mediterráneo. La ministra dijo que haría falta esperar 10, 15 o 20 años para que éste llegara. ¿Para qué los vuelve a poner encima de la mesa si usted sabe que no los va a poder realizar en las dos próximas décadas? ¿Pretende hacer como su predecesor y seguir prometiéndolos investidura tras investidura? Como dijo usted ayer, hay tres cosas que se van en esta vida. Las palabras, el tiempo y las oportunidades. Y después de 20 años perdiendo el tiempo y las oportunidades, solo le quedaron palabras. Solo le quedan palabras, señor Sánchez. Esta región reclama un cambio político porque está literalmente extenuada tras dos décadas de falsas promesas. La corrupción, el clientelismo y el derroche han desembocado en una deuda regional insostenible y en unos niveles intolerables de desempleo, precariedad laboral, pobreza e inacción de los poderes públicos con respecto a los problemas de la gente. Podemos, como grupo parlamentario, se va a esforzar para que haya cambios sustanciales y no meras operaciones de recambio tan del gusto de los herederos. Nuestra aspiración y nuestro esfuerzo es hacer de esta Asamblea Regional, del Parlamento Regional, una nueva centralidad política, un auténtico centro del debate político desde el cual se construyan políticas concretas para el bienestar de la gente común, de la gente normal, de la gente que peor tratada ha sido por sus duras recetas de recortes y austeridad. Nuestro compromiso es con las conquistas sociales, con las conquistas de la civilización de lo público, con los derechos del trabajo, con los servicios públicos y con todo aquello que, en palabras de TH Marshall, uno de los grandes arquitectos del Estado Social, produzca un enriquecimiento general del contenido concreto de la vida civilizada, una reducción generalizada del riesgo y la inseguridad, una igualación a todos los niveles entre los menos y los más afortunados. Para Marshall, el Estado Social debía construir una sociedad aseguradora que redujera el riesgo y la vulnerabilidad de la gente. Y ustedes parecen haber olvidado esto, parecen haber olvidado que la confianza es el cemento de la sociedad. Es precisamente tal valor fundamental el que ha saltado en pedazos con las políticas de austeridad y recortes que inició el Partido Socialista en el año 2010 y profundizó el partido del Gobierno de Rajoy y de Valcárcel a partir del 2011. No nos venga con citas de la Constitución de 1812 sobre la felicidad de la nueva política mientras sigan escondiendo las consecuencias y el dolor que la reforma del artículo 135 de la Constitución ha traído sobre la gente. Porque sí, cambiar un artículo de una Constitución o no aplicar otro puede provocar mucho dolor sobre los seres humanos. Hoy el cambio político pasa por construir un nuevo pacto con la ciudadanía, que deje atrás la senda desastrosa de la austeridad y restablezca de una vez por todas la confianza. La gente tiene que volver a confiar en la política, en las instituciones, en los liderazgos, en que es posible tener certidumbre y seguridad y no estar continuamente expuestos a los riesgos y la vulnerabilidad del día a día. Este es el fundamento social y político de lo que constitucionalmente se formula como el Estado social y de derecho. Hay quienes se han sorprendido mucho de que gente como nosotras y nosotros entremos en esta Cámara. El mismo día que juramos, prometimos nuestros cargos, se escuchaban expresiones de extrañeza desde su bancada. ¿Cómo pueden haber entrado estos tipos y estas tipas en este lugar, que vienen de sus trabajos normales, de las listas del paro, y han llegado aquí a sentarse entre los de siempre y a decir cómo se deberían hacer las cosas? Señoras y señores diputados, el 15M fue un terremoto que hizo tambalear las bases del terreno cultural y del sentido común de nuestra época. El 15M logró sacudir la resignación de miles de ciudadanos, ayudando a visibilizar el sufrimiento social oculto que no encontraba cauce institucional y poniendo encima de la mesa una nueva agenda social, una nueva agenda social a la que incluso usted tuvo que referirse en su discurso de ayer. Cuatro años después, se ha roto por primera vez el juego de las mayorías absolutas y del bipartidismo en esta Asamblea Regional. Permítanme que nos sintamos desde Podemos orgullosos por ellos y protagonistas de esta ruptura. Comprendemos, sin embargo, que estén desconcertados. Lo sabemos y por eso, reivindicando nuestra vocación pedagógica, les vamos a ayudar a entenderlo. Podemos ha surgido como una emergencia colectiva tras la crisis del pacto social y la consiguiente desafección ciudadana hacia lo político. Han sido las élites las que han roto el pacto constitucional del 78. No hemos sido nosotros y nosotras. Han sido las élites. Han sido los poderosos, los mismos que nos acusaban de haber vivido por encima de nuestras posibilidades. Han sido ellos quienes nos han impuesto el régimen del dolor, de la desigualdad y la injusticia que ha imperado durante los últimos siete años. Por primera vez en tres generaciones nos encontramos ante el increíble escenario histórico de que nuestros hijos van a vivir peor que nosotros y que nosotras. son nuestros hijos y nuestras hijas, señor Sánchez, no los suyos. Son nuestros hijos y nuestras hijas no los de Bárcenas, ni los de Díaz Ferrán, ni los de Valcárcel, ni los de Cámara, ni los de Bascuñana. Son nuestros hijos y nuestras hijas quienes tienen un futuro incierto. Los que hagan lo que hagan, se esfuercen lo que se esfuercen, tienen asumido que van a tener importantísimas dificultades en su futuro, especialmente para vivirlo entre los suyos. Condenados, como otros tantos olvidados de la historia, a eso que su infame ministra de Trabajo denominó la movilidad exterior. Se ha roto la expectativa de crecimiento social, conforme la clase media ha sido disuelta como un azucarillo en el charco de esa crisis interminable en la que ustedes, los del ladrillo y la especulación, nos han metido en los últimos años. Los mejores de entre nosotros se tienen que ir de sus casas, se tienen que separar de sus familias, mientras que las instituciones siguen monopolizadas por la corrupción, el aislamiento y la incompetencia. Porque la corrupción, la lucha contra la corrupción, señor Sánchez, no consiste en quitar de aquí o de allí un imputado, como han hecho en su proceso de negociación con ciudadanos. Lo que se ha puesto en cuestión es toda una forma de gobierno y de representar el ejercicio de la vida pública. Y le advierto de que, mientras siga la vieja política, la confianza de la ciudadanía será muy difícil de reconquistar. Pero la vieja política no es lo que dijo usted ayer, no es la confrontación entre partidos, no es la confrontación entre ideas, no es la confrontación entre modelos de sociedad. La vieja política no es que usted y yo pensemos cosas diferentes y lo expresemos aquí en nuestro discurso. La vieja política es la existencia de un consenso entre élites políticas y económicas que se han estado repartiendo la riqueza mientras nos dejaban fuera a la mayoría social. Esa es la vieja política que ha terminado ya, señor Sánchez. Desde Hernández Ross, todos los presidentes de esta comunidad autónoma prometieron en esta misma cámara y en este mismo atril traer más transparencia y más control al Ejecutivo. Todos se mostraron abiertos a la regeneración democrática y a la apertura a la pluralidad que caracteriza a la región. Lease los discursos, se los recomiendo. Y usted ayer volvió a prometer lo mismo. ¿Está dispuesto de verdad a exponerse a la mirada atenta de la ciudadanía, más allá de lo que recogen los requerimientos de la ley de transparencia del Gobierno de Garre? ¿O pretende seguir escondido permanentemente como el gato de Alicia tras la sonrisa de plasma? Por nuestra parte, nos comprometemos a garantizar el acceso a la información de cualquier ciudadano, cualquier ciudadana, promoviendo una modificación de su ley, para que se sepa en qué se gasta y en qué se ha gastado el dinero público, y a quién se le contrata y a quién se le ha contratado en esta región, porque tan importante es el presente para el futuro como el pasado que nos ha traído hasta aquí. Nos negamos a enterrar la herencia de su predecesor entre legajos. Por ello, promoveremos desde esta Asamblea la apertura de diferentes comisiones de investigación para tratar la desaladora de escombreras, el aeropuerto de Corvera, el caso auditorio, lo que está pasando en el Servicio Municipal de la Salud y cómo la gestión de las listas de espera se hace para conseguir más escenarizaciones y privatización de servicios, qué ha pasado con el gasto educativo y si ha habido beneficio directo o indirecto por parte de la UCAM y gestionado por la comunidad autónoma, para que se investigue el fraude fiscal, la deuda regional y la corrupción en las instituciones públicas. Esto es transparencia. ¿Está usted dispuesto a que la transparencia sea algo más que una mera palabra y a abrir de verdad las instrucciones a la ciudadanía? Dijo usted ayer textualmente, la Administración debe tener paredes de cristal y los ciudadanos deben tener información precisa de cuánto cuesta cada servicio público, cómo se presta y con qué calidad. ¿Está usted dispuesto a investigar a su propio partido las prácticas clienterales y corruptas que conocemos todos que ha mantenido no solamente en la Administración regional, sino en muchísimos ayuntamientos de la región de Murcia? Si no está dispuesto, ¿cómo quiere que le creamos? Señor Sánchez, ya sabemos que con nosotros no va a poder, no puede, pero sea sincero consigo mismo y con los suyos. ¿En verdad dispone de un proyecto que vertebre de nuevo nuestra región y que vertebre esa necesaria confianza como condición básica para un nuevo pacto social? ¿Se va a atrever a hacer algo distinto a lo que han hecho sus predecesores? Sea sincero a la hora de contestar a esta pregunta. El valor de la confianza es también muy importante para la economía, para las inversiones, para las pequeñas y medianas empresas. La vida económica requiere certidumbre y seguridades. Por ello, no es de extrañar que el Colegio de Economistas haya citado recientemente un estudio en el que señala que la corrupción es el principal problema que nos aleja de las inversiones y lastra la economía en la región de Murcia. Señor Sánchez, ¿se ve usted con capacidad de generar la confianza en esta región y en su ciudadanía? El espectáculo que estamos viendo en los últimos días no presagia nada bueno. El mismo día que supimos que usted iba a contar con el apoyo de Ciudadanos para investirse como presidente de la comunidad autónoma, conocimos el auto del juzgado de instrucción número uno de Lorca, en el que se puede leer textualmente, y cito, para que comparezca ante este juzgado el próximo día 14 de julio, con el objeto de conferirle traslado de la querella e informarle de los hechos que se le imputan. No es ninguna broma, señor Sánchez. Si esto no es una imputación es lo que más se le parece. Y si no lo es, es porque usted está aforado y este juzgado no puede imputarle. Señorías, ayer escuchamos al señor Sánchez prometiendo tolerancia cero contra la corrupción y el fin del aforamiento de los diputados. Bienvenido. Pero si esto fuera verdad, si de verdad creyera en ello, por coherencia y honestidad, hace meses que se hubiera ido, hubiera renunciado al aforamiento y estaría probablemente imputado. ¿O es que es distinto el señor Pedro Antonio Sánchez del febrero del 2015 al de ahora? Señores diputados, si nada ni nadie lo evita, cuando termine la mañana de hoy, el señor Sánchez será presidente de la región de Murcia y estará denunciado por la Fiscalía del TSJ. A dos semanas irá a declarar a un juzgado de instrucción acusado de un delito continuado de prevaricación, de malversación de caudales públicos, de fraude contra la Administración y un delito de falsedad en documento oficial. No es ninguna broma, señor Sánchez. No es para reírse. En esta circunstancia, si de verdad fuera honesto, usted debería haberse apartado de la vida política para aclarar primero sus asuntos con la justicia antes de venir aquí a recoger la herencia presidencial del señor Valcárcel. En su lugar, ha preferido adentrar a esta región en un escenario lleno de incertidumbre y agendas condicionadas que nos genera mucha desconfianza. ¿Qué estabilidad y certidumbre puede trasladar a la región de Murcia? Una región a la que usted se refirió ayer como una empresa con un millón y medio de accionistas. Sería interesante poder cuantificar el coste económico y de imagen que va a pasar para la región de Murcia su paso por los tribunales. Además de acabar con la corrupción, para el restablecimiento de la confianza y del pacto social es necesario abordar eso que desde Podemos llamamos el rescate ciudadanos y algo que para nosotros constituye el eje central de cualquier forma de cambio político. Usted planteó en su discurso precisamente qué iba a hacer, iba a abordar la lucha contra la pobreza. Permítame que lo dude. La música suena como la de su predecesor y la letra me temo que también. Su predecesor también lo anunció muchas veces en los discursos de investidura. Usted, cuando habla de lucha contra la pobreza, parece estar pensando en políticas asistenciales, como si las políticas de austeridad, de precariedad laboral y de bajada de salarios no tuvieran nada que ver con el crecimiento de la pobreza. La pobreza es el resultado de una política concreta de recortes hechos sin pies ni cabeza que cercena la capacidad de consumo de los murcianos y de la recuperación por la demanda. Un Gobierno que recorta la inversión pública asfixia la inversión privada y se vuelve menos eficaz a la hora de crear empleo de calidad, capaz de sacar a las familias de esta difícil situación. El INE sitúa a la región de Murcia como la comunidad española con el mayor porcentaje de salarios por debajo de los 1.000 euros. Un 40 % de los murcianos no llega a 1.000 eurista. En todo lo que está durando la crisis, la ciudadanía ha cumplido y quiere parte de su trato. Afinanciamiento de los servicios públicos deteriorados por los recortes, fortalecimiento y garantía de los derechos sociales y aumento de la capacidad adquisitiva de las familias, para que tanto estas como las pequeñas y medianas empresas puedan salir del pozo. Señor Sánchez, es hora ya de que mejoremos los salarios, el poder adquisitivo de las clases medias y de la gente trabajadora, salvando la brecha entre comunidades autónomas y entre hombres y mujeres. En la región de Murcia, las mujeres siguen teniendo más dificultad de entrar en el mercado laboral que en cualquier otra región del conjunto de España y obtienen un 26 % menos de salario que en el resto de España. En los últimos años, la crisis ha adquirido el rostro de mujer y ustedes, desde el Gobierno regional, no han hecho nada para evitarlo. Al mismo tiempo y para evitar que la clase media siga cayendo en situación de extrema precariedad, debemos consolidar un rescate que acabe con el sobreendeudamiento de pymes y autónomos, ampliando y consolidando la condición de consumidores a los pequeños y medianos empresarios, con objeto de que puedan disponer de procesos simplificados de reestructuración y cancelación de las deudas. Ayer habló usted, desde esta tribuna precisamente, de la segunda oportunidad para emprendedores. Y creemos que va a ser su prueba de fuego. Habrá que ver si se pone del lado de las empresas y de los autónomos frente a las entidades financieras a la hora de renegociar sus deudas. Lo veremos. Nosotros, desde luego, vamos a trabajar desde esta Asamblea y, para compensar, vamos a desarrollar un plan de activación del ICREF, ese instituto que creó la comunidad autónoma y que no ha activado, un instituto de créditos, de microcréditos, para garantizar que los negocios, los pequeños negocios, las pequeñas y medianas empresas que están pasando por una mala racha y que son viables, tengan una inyección económica que les permita pasar el mal trago. No podemos dejar caer a quienes generan empleo y riqueza en esta región. Y son más de 13.500 empresas las que han dejado caer desde su Gobierno en los últimos cinco años. Señor Sánchez, se acordó ayer por fin de los exiliados por motivos económicos. Más de 2.500 jóvenes solo en el año 2014 tuvieron que abandonar la región por falta de oportunidades. Pero para ofrecer oportunidades tenemos que describir cuáles son los sectores estratégicos de la región de Murcia. Y habló usted del turismo, del sol y playa, pero el sol no sirve únicamente para atraer turistas. No mencionó ni una sola vez la energía fotovoltaica. Le ponemos encima de la mesa una propuesta de pacto regional por el sol y esperamos que atienda nuestra propuesta. Tenemos que desarrollar una nueva lógica productiva y energética que se adapte a los recursos naturales disponibles en la región de Murcia. Es verdad que en una región semiálida el agua es un recurso ciertamente muy escaso, pero tenemos un recurso muy abundante y que hasta ahora no hemos querido aprovechar. El sol. Podemos propone desde esta Asamblea un pacto regional por el sol e invitamos al resto de grupos parlamentarios, así como a los agentes socioeconómicos de la región, a sumarse al proyecto. Este pacto debe concretarse en la elaboración de un plan energético e industrial en la región de Murcia que permita la autorización de nuevas instalaciones que entren dentro del ámbito de competencia autonómica y nos permitan colocarnos en situación competitiva ante la modificación del futuro marco legislativo estatal. En concreto, significa la implantación y desarrollo de instalaciones de generación de renovables sin retribución específica, de potencia inferior a 50 megavatios, como permite la ley, evitando así el recurso de inconstitucionalidad que seguramente el Gobierno de Rajoy presentaría en su caso. Señor Pedro Antonio Sánchez, es necesario aprovechar la potencialidad de la energía solar y sus tecnologías para transformar el tejido productivo y el modelo productivo de la región de Murcia. En Murcia se da la mayor irradiación solar de toda Europa y debemos saber aprovecharla. En el año 2006, el total de la energía en la región a través de fuentes renovables suponía el 1,4 del total. En 2012, ya el 20 %. Este aumento fue impulsado en gran medida por el espectacular crecimiento de la energía fotovoltaica, principal generadora de energía renovable. Pero no es suficiente. Estamos muy lejos de la media europea. Debemos seguir incrementando esta potencialidad hasta alcanzar la referencia de las principales potencias mundiales. Es que la región de Murcia podría estar perfectamente entre las potencias mundiales en producción de energía fotovoltaica. Pero para ello, la región se requiere un pacto regional por el sol que recoja las diferentes propuestas para facilitar el autoconsumo, tanto para viviendas unifamiliares como para su empleo en explotaciones agrarias, ganaderas e industriales. En nuestro tránsito por la región, ganaderos, agricultores nos decían o nos bajan el precio del agua o nos bajan el precio de la energía eléctrica. Tenemos una posibilidad, tenemos la tecnología, tenemos el marco legislativo. Hagámoslo, señor Sánchez. La ventaja geográfica que Murcia ofrece puede hacer de esta región un referente mundial para atender inversiones en energía solar y convertirse en un modelo de desarrollo industrial sostenible, no basado en el abaratamiento de los salarios, sino en el abaratamiento de la energía. El pacto regional por la región que proponemos en la región de Murcia debe propiciar una nueva estrategia de reindustrialización, un abaratamiento del precio del agua en las desaladoras y la generación de un tejido especializado de pequeñas y medianas empresas con cualificaciones profesionales ligadas a la producción fotovoltaica. Esta región debe superar de una vez por todas su especialización en unos cuantos sectores productivos de baja productividad y baja cualificación. La especialización del modelo inmobiliario turístico ha traído resultados muy contraproducentes. Esto no quiere decir que se deba abandonar tales sectores, por el contrario, deben seguir teniendo presencia en el tejido productivo, pero avanzando hacia economías de diferenciación y de calidad, generando nuevos perfiles profesionales en el ámbito de la rehabilitación y adaptación de edificios y de la protección del patrimonio. La cuestión regional del agua debe abordarse con una menor carga de demagogia, abandonando la tentación de subuso con fines partidistas. Los regantes murcianos deben tener agua y ese agua debe proceder del trasvase tajo segura de las desaladoras y de un aprovechamiento racional de las aguas subterráneas. Según cálculos de la UPCT, podemos bajar el precio del metro cúbico de agua desalada hasta 0,30 céntimos. Es posible, pero para ello no debe incurrirse en la mentira del agua. Esto es, camuflar la demanda infinita de agua no para atender a los regantes, sino para regar los desarrollos urbanísticos del boom inmobiliario que precedieron a la crisis. Me basta con recordarle la sentencia 739 del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia relativa al Plan General de Ordenación Urbana de Portolumbreras, en el tiempo en el que usted, el alcalde, en la misma se reconocía que usted había utilizado la mentira del agua y el engaño a los regantes para justificar el incremento desmesurado de las urbanizaciones. Señor Sánchez, prometa aquí que no volverá a utilizar el agua demagógicamente, pues eso es jugar con el sentimiento, las expectativas y las aspiraciones de la sociedad murciana. También desde Podemos reclamamos un pacto de Estado sobre agua, pero un pacto de Estado sobre agua que no juegue con las necesidades de nuestros regantes enfrentando a distintas comunidades, sino que, por el contrario, logre aunar las voluntades de los diferentes territorios de España. Hay problemas complejos que no pueden analizarse de un modo tan simple. Otro asunto en el que se nota especialmente la carencia que tiene usted en la lectura consecuente de los problemas de la región es la cuestión medioambiental. Cuando ayer habló de medioambiente, lo hizo sin complejidad y sin convencimiento, como si no existieran aportaciones de investigaciones de primer nivel mundial sobre el cambio climático, la biodiversidad o contaminación que debían ser referencias obligadas de cualquier político responsable. Con este desconocimiento ambiental de fondo, afirmar que hay normativas medioambientales que han creado inseguridad jurídica a las empresas es auténticamente descabellado. En la actualidad, unas políticas medioambientales responsables y consecuentes son una necesidad y una oportunidad para la creación de un empleo verde vinculado a un nuevo modelo productivo. No perdamos la oportunidad. Pero para lograr un verdadero cambio del modelo productivo, además resultan imprescindibles políticas formativas orientadas al desarrollo de las cualificaciones, tanto en la formación profesional inicial como en la superior. Es necesario reforzar la vinculación de la formación profesional con el sector productivo, con las políticas de investigación y con la universidad pública. El sistema universitario público y, en particular, las universidades deben convertirse en uno de los motores del cambio del modelo productivo en nuestra región y de la recuperación económica. Pero en política no vale todo, señor Sánchez. Hay que fijar prioridades, hay que tomar partido. Es alarmante que usted ayer equiparara a las universidades públicas y la universidad privada. El compromiso y la responsabilidad de un Estado social y derecho debe ser con la enseñanza pública. Esa debe ser su prioridad. Ya, como consejero de Educación, ha decepcionado demasiadas expectativas. Ha frustrado la ilusión de profesionales de la enseñanza pública y de toda la comunidad educativa. Y ahora, sin que se plantee evaluar los anteriores, vuelve a proponer un nuevo pacto social por la educación. No sé si sabe usted qué será el cuarto. El cuarto pacto social por la educación. Evaluemos los anteriores. Nos da la sensación de que va a terminar como todos los anteriores. Por ello, si en ese nuevo pacto no aborda la necesaria corresponsabilidad social entre redes educativas, nos va a tener enfrente. Señores diputados, ayer pudimos escuchar al señor Sánchez prometer bajadas de impuestos y, sin embargo, no mencionó algo que preocupa profundamente a la ciudadanía. Los recortes. Sabe usted perfectamente que el Gobierno saliente alcanzó el techo de gasto en el mes de marzo. Ahora cuéntenos, ¿existe una agenda oculta para afrontar el déficit público? Usted ayer, después de hablar de políticas sociales, de reducir las listas de espera, de subir los salarios del profesorado, se comprometió a bajar los impuestos al mismo tiempo que nos hablaba de contener el déficit. Sea honesto, señor Sánchez, y no mienta a la gente. Usted es consciente de que eso es imposible. Ponga encima de la mesa las exigencias de la Comisión Europea. Reconozca que, sin un cambio radical de políticas, es imposible continuar con las políticas de reducción del déficit por debajo del 3 % en 2016 sin abordar lo que ha hecho hasta ahora, recortar, recortar y recortar. En el mundo real tienen que pagar más los que más tienen para garantizar la sólida social y el mantenimiento de los servicios públicos. Cuéntenos qué recortes tienen preparados para el año 2016. Háblenos de la agenda oculta que guarda la Consejería de Hacienda hasta después de noviembre. Estas políticas no son solamente catastróficas para nuestros servicios públicos, son políticas inútiles, ineficientes y no están sirviendo para los objetivos que propongan. Con esta absurda política han conseguido que, pese a reducir año tras año la inversión en educación y sanidad, se haya multiplicado por diez la deuda pública. Ya no pedimos dinero para estimular la economía, ya no pedimos dinero para cambiar el tejido productivo, ya no pedimos dinero para garantizar los servicios sociales. El Gobierno del Partido Popular está pidiendo dinero para pagar la deuda. Por ello, desde Podemos queremos llevar a cabo una auditoría ciudadana de la deuda pública y vamos a promover una comisión de investigación sobre la deuda regional, lo que se ha gastado. Voy terminando. Gracias. Voy terminando. Es la primera vez que hablo en la Asamblea y es normal que me extienda un poquito más. No se preocupen que me adaptaré a los tiempos poco a poco, conforme me vaya acostumbrado. Señor Pedro Antonio Sánchez, con discursos como el de ayer no se puede fundamentar un nuevo pacto social. Podemos, como grupo parlamentario en esta Asamblea, está comprometido a empujar desde aquí hacia el cambio político en la región de Murcia y en el país, ese cambio que necesita el país y la región, comprometiéndonos con políticas concretas. Necesitamos un proyecto de región, un modelo diferente para nuestra comunidad autónoma. Y usted sigue hablando de las mismas cosas que su predecesor, que su mentor. Mientras no haya políticas de rescate ciudadano, no se podrán afrontar las desigualdades ni se podrá tejer un nuevo pacto social. Sin confianza ni rescate ciudadano, no se podrán refundar las bases productivas de esta región. Necesitamos un nuevo proyecto político para la región de Murcia, pero no lo vimos ni en su discurso de ayer, ni siquiera mínimamente esbozado. Muchísimas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Rodríguez.